Mallorca, ¿cuál es tu análisis del empate? Yo creo que fue un partido duro, como todos los partidos que vinimos a jugar, pero yo creo que fuimos superior al rival, pero no se pudo dar el partido. ¿Qué faltó para ganarlo? La actitud estuvo como siempre, el jugador estuvo, cuando se tuvo que jugar se jugó, cuando se tuvo que reventar se reventó, y bueno, se sentó, falta meterlo nada más. ¿Les preocupa que no llegue la victoria? Y es preocupante, miramos la tabla y estamos abajo, pero bueno, yo creo que vamos a salir de esto. ¿Hay que pensar partido a partido y sumar todo lo que se pueda pensando en el futuro? Sí, obviamente, tenemos que pensar en el año que viene, primero tenemos que pensar en partido a partido, y para dejarlo mejor parado para el año que viene. ¿Le faltó juego hoy? No, yo creo que cuando se tuvo que jugar se jugó hoy, cuando se tuvo que reventar se reventó. Gracias. Gracias. Gracias.